Hola hola, el día de hoy aprenderemos a dibujar un camello lo primero que haremos es un boceto que yo les recomiendo hacer en lápiz por si nos equivocamos poder corregir entonces empezaremos con la forma de la cabeza vamos a hacer una especie como de 8 alargado más o menos así tiene así como la forma básica del 8 algo así por aquí arriba vamos a hacer una curva para ubicar la orejita, más o menos así por dentro vamos a hacer otra por este lado vamos a hacer un ojito entonces para hacer el ojo vamos a hacer primero una línea luego un arco en la parte de arriba y en la parte de abajo vamos a hacer otro arco un poco más pequeño que el de afuera que se vea que el de arriba es el párpado y por tanto es un poco más grande por aquí vamos a hacer la pupila que está mirando hacia el frente y ahora vamos a hacer acá una forma como una gota para la nariz así vamos a hacer una curva larga para la boca se vea que está sonriendo vamos a hacer una curvita como para darle un poco de volumen a la formita de la boca y ahora vamos a hacer el cuerpo para hacer el cuerpo vamos a bajar acá una curva desde atrás de la oreja y vamos a hacer una especie de U más o menos así algo así por aquí arriba vamos a hacer entonces ya la forma como de la jiva que tiene de la jiva que tiene en la espalda y por acá vamos a hacerle unos pelitos unas curvas así como de pelos más o menos así de esta manera ahora vamos a bajar el cuello por la parte digamos por la parte del frente vamos a dar acá una curvita que siga la misma forma de la primera que hicimos más o menos así y desde acá vamos a sacar de una vez el primer brazo vamos a ir bajando por acá y llega más o menos hasta acá entonces aquí atrás hacemos también una curvita que baja hasta acá y ya tendríamos entonces digamos la forma del primer brazo entonces por acá vamos a sacar una curvita y aquí vamos a sacar dos uñas grandes para completar la forma del pie así ahora vamos a hacer la barriguita la parte de abajo de la panza una curva y ahora por aquí vamos a hacer la pierna trasera vamos a hacer una curva o menos hasta acá y por acá vamos a irle dando forma vamos a irle dando forma a la espalda vamos a por aquí se abre y bajamos si entonces ya tendríamos una manito y una pata aquí nos haría falta entonces hacer simplemente las uñas vamos así aquí un poquito hacia atrás ya tendríamos entonces la formita de una pata y una mano vamos a hacer ahora la mano que está del otro lado y la pata que también está del otro lado entonces vamos a dar aquí una curva sobre una figura parecida pero más corta hasta acá y aquí hacemos la formita de los dedos se abre y listo ya tendríamos entonces la otra pata trasera nos haría falta aquí la otra manito igualmente vamos a bajar una forma muy parecida pero un poquito más corta vamos aquí la forma de las uñas más o menos así y listo ahí ya se ven las cuatro extremidades solo nos haría falta por acá hacer la colita entonces vamos a bajarla más o menos así y por aquí vamos a hacer la cola vamos a bajar dos líneas y abajo como una especie de gota algo así y listo ya habríamos terminado nuestro boceto ahora podemos tomar el marcador para empezar a hacer todos los detalles yo voy a empezar acá por la oreja entonces voy a hacer aquí la curvita solo nos así la de adentro y ahora sí voy a hacer la forma de la cabeza entonces vine por acá acá la voy a juntar con la boca cierro acá la curva le hago acá la vuelta que dijimos para darle un poco de volumen y acá la junto ya tendría la forma de la cabeza vamos a hacer ahora el orificio de la nariz que es una gota y ahora vamos a hacer aquí el ojito voy a hacer primero la forma del párpado y luego como tal la parte de abajo del ojo pintamos de negro la pupila y listo ahora vamos a hacer la formita del cuello viene bajando por acá y se junta de una vez aquí con la parte de la cola entonces más o menos hasta acá vamos subiendo la jiva que llega hasta acá y vamos a sacarle ahora los pelitos la jiva o joroba que tienen los camellos así vendríamos entonces toda la parte de arriba vamos ahora a bajar desde el cuello toda la pierna llega hasta acá vamos entonces sacar primero esta formita de la uña la de abajo y luego la de arriba algo así y ahora vamos bajando la pierna por la parte de atrás así ahora vamos a bajar esta manito va bajando vamos a hacer igual primero la formita de la de abajo y luego la de arriba así esta no se ve completa entonces hasta ahí queda bien ahora vamos a hacer la pata trasera por acá así igualmente vamos a hacer primero la unita de abajo por acá así y luego desde donde dejamos pendiente la cola vamos bajando así podemos hacer aquí una vez la formita de la cola hasta acá y juntamos la gota que está como al revés ya tendríamos la cola solo nos sería falta por acá la panza y la formita de la otra pata trasera por acá vamos bajando con toda la calma dibujar es de paciencia entonces lo vamos haciendo sin ningún afán ahora bajamos por acá y listo ahora sí que ya hemos terminado de dibujar podríamos borrar las líneas guías que hicimos con el lápiz para tener nuestro dibujo de un camello de una forma muy fácil y rápida y Gracias por ver el video.